¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá, soy Jerry Monedas y están precisamente en el canal Jerry Monedas y vamos a hablar de esos 5 bolivianos, claro, de Bolivia, pero antes de irnos con la información los invito a que se suscriban, es completamente gratis no tienen que pagar absolutamente nada y bueno también los invito a que se suscriban a mi canal bueno todos son mis canales, estos dos y el de Numismática para Todos, pero digamos mi canal personal, soy el Jerry con G en donde hablamos de cosas diferentes a monedas, entonces dicho esto, están viendo 5 bolivianos de Bolivia, país, Bolivia tipo de moneda, es una moneda circulante año 2017, valor nominal 5 bolivianos, el material es bimetálica el centro es de bronce y aluminio y el anillo perimétrico es de acero inoxidable, prácticamente como las monedas mexicanas no sé si en otros países, me imagino yo que sí, que manejen este tipo de moneda bimetálica y con la misma composición entonces, pero aquí el peso mexicano realmente, esta es como un peso mexicano o de dos pesos mexicanos es muy similar, su peso es de 5.1 gramos, su diámetro es de 23 milímetros el grosor es de 1.7 milímetros, su forma es circular el anverso, que es la parte de arriba en el video, claro, porque en la moneda es la parte de adelante podemos ver el escudo de armas de Bolivia y por ahí el texto Estado Plurinacional de Bolivia dos guiones y una pequeña estrella al centro y en el reverso, que es la parte de abajo en el video y en la moneda es la parte de atrás podemos ver la denominación al centro el texto Bolivianos perdón, la denominación, bueno sí, la denominación 5 el texto Bolivianos vemos por ahí el texto la unión es la fuerza también prácticamente formando un círculo y el año 2017 entonces, esta fue 5 Bolivianos de Bolivia espero que se suscriban a mi canal o a mis canales es completamente gratis recuerden que están en Jerry Monedas y se pueden suscribir también a Soy el Jerry con G nos vemos la próxima